Bueno, empezando con la polla, vamos ahora con WPB Banda de humor de Grey Noise Noisecore de Alemania Una vez que esta grabación se destrabó El trabajo es de unos manes en la playa, que no me acuerdo Se trajo de una bomba Y pues bueno, esto es Qua! 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 Qu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!